Jorge Ortiz de Pinedo está seguro de que José José se encuentra estable y planea reunirse próximamente con él, incluso si para ello tiene que viajar a Florida y buscarlo. No he podido hablar yo con él porque no tengo el teléfono de Sarita y él está con Sarita, pero de lo que les puedo asegurar está muy bien, está muy bien porque yo digo que José es una figura tan grande que el día que suceda algo nos vamos a entrar hechos la mocha, ¿por qué? Porque es una estrella. Es una auténtica estrella, es un hombre querido, es un hombre que es una leyenda. Entonces no nos preocupemos mucho, hay veces que es bueno no saber de alguien, quiere decir que está bien. Espero ahora ir de vacaciones con mis nietos y llevármelos a Disneyland, allá en Orlando y cuando esté por allá sí voy a tratar de ir a saludar a José, claro que sí. Ortiz de Pinedo hizo un balance del año que está por concluir. Y mientras uno tenga salud y tenga una esperanza y tenga una ilusión de uno de estar activo. Y si me dieron licencia en el cielo de seguir aquí después de dos eventos, de dos operaciones tremendas que me han hecho, de neumonías horribles y todo, y tengo el apoyo de mi familia, el apoyo del público que he seguido tan cariñoso, el apoyo de ustedes, pues cómo no vas a tener energía para trabajar, o sea, para estar aquí, para estar alegre y contento. El productor se reunió con la prensa para anunciar que su obra, Una familia de 10, regresa a cartelera en una temporada especial por estas fechas navideñas en el Teatro Aldama a partir del 22 de diciembre. Gracias.